Les quería compartir una lectura que preparé hoy para empezar el torneo. Buenas noches, primero, ¿cómo están? Bien. Como ya saben, el día 25 de agosto empieza la segunda parte del torneo de orden. Esperamos sea mejor que la anterior. Si todas queremos que esto pase, tenemos que modificar las conductas deportivas, tanto colectivas como clientes. Para eso es importante tener en claro que el objetivo es trabajar en eso. Cada una sabe cómo prepararse y todo lo que pueda apuntar al equipo en el lugar que se ponga. Algunos puntos para tener en cuenta la responsabilidad, llegar a horario, preparar la cancha, entregar la documentación, firmar planillas, respetar al contrincante y a autoridades de la encuesta. Sobre todo, lo más importante, no olvidarse a los pedinitos, que es a dios de mil. ¡Oh, ya! Ni tomar callos, ya no me lo sabía. Hace mucho que estamos en cuenta, sabemos que el interés no hay en paz, en ganar o perder. Oportunidades siempre hay. Por ejemplo, en el ISEC tenemos 25 posibilidades para disfrutar nuestro trabajo y de lo que cada una puede hacer. Siempre dejando de lado las oportunidades. El no puedo, el no me sale, el no quiero. Somos un equipo. El apoyo es vital. Debemos acompañarnos, ayudarnos, escucharnos y respetarnos. Cuando veamos a una compañera intentando muchas veces, no puede, ahí tenemos que estar y ayudarla a perder el sistema. Que sepa que somos 5 más en una cancha para acompañarla en ese momento. Todas podemos pasar la situación igual, que equivocarse nos tapa, en los sonores a partir de la mano. Dicho esto, vamos a empezar a parar el equipo para finalizar partidos. Ebe va a ir en 1, Solcito va a ir en 2, Maru en 3, Ro en 4, La Negra en 5, y él en 6. Por ahora esto va a ser el equipo, pero recuerden que puede variar ante necesidades. Así que por eso mismo, no hay que quedarse tranquila y estar atentas. Nadie es más importante. Todos estamos para su lado. Damos por final la charla y vamos a terminar. Un saludo.